Si no quieres decir nada, dame un beso hoy No me sueltes nunca más Me siento duelo en nada Porque siento que te amo La distancia no hace el desangón Si contigo estoy mejor No hace falta buscar más pasión De la que me dio tu lor no Es que tu cuesta me desarma Otorgas la calma y paz como la salma Finalmente te encontré, tus besos y el cafón Me enamoré de tu alma Me enamoré de tu alma Tus besos y el cafón Me enamoré de tu alma ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!